Baja venta de artesanías en la capital yucateca. Las ventas ya están muy caídas, las ventas y regularmente las ventas más o menos empiezan a levantarse por ahí después del 24, así es cada año, pero antes no llega la gente. Aseguran que las ventas no repuntan, esto a pesar de que sus precios son los más accesibles. Son precios muy accesibles porque acá vendemos muchísimo más barato, ahí en el centro venden muy caro, viene la gente a veces buscando guayaberas y a veces ya se las vendieron más caro y las ven más barato. Comerciantes aseguran que hace falta promoción a sus negocios para que las ventas aumenten. La verdad si le falta más difusión, le falta difusión a este mercado porque muchas personas piensan que este mercado que ya desapareció y cosas que no se da todo lo que pasa, que la gente ya del centro o de todos los otros lugares, cuando los turistas les preguntan que si existe el mercado municipal de artesanías, lo primero que dicen que no, que ya lo destruyeron, que ya no hay. Así, artesanos de la ciudad esperan que esta temporada decembrina atraiga a consumidores nacionales e internacionales a fin de que los que vendan sea atractivo para el público que asista a sus locales.